A quien le mientes en tu soledad, quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Tres y cuatro de la mañana, ven más todas las ganas, vamos a llegar a mi cama Todo lo ignorado por ti, todo ha sido por ti, mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Tratan y secan de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, me voy a toda por ti Tratan y secan de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, yo vi la vida por ti Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Taiko, chépame a mí, colores Tú sabes lo que yo hago por ti Te das tuya, chépame a mí, colores Te das tuya, chépame a mí, colores